La tortuga Pasito a paso, sin apurarse al fin le ganó Tortuguita, tortuguita la carrera Ha dejado una enseñanza singular Pues no siempre el que corre va más lejos Muchas veces la paciencia puede más Tortuguita, tortuguita la carrera Ha dejado una enseñanza singular Pues no siempre el que corre va más lejos Muchas veces la paciencia puede más Hace mucho tiempo que se comenta Que hubo una carrera sensacional Era entre una liebre y una tortuga Y la gran sorpresa fue ese final La liebre de entrada sacó ventaja Se sentó un ratito y se durmió Pero la tortuga Pasito a paso, sin apurarse al fin le ganó Tortuguita, tortuguita la carrera Ha dejado una enseñanza singular Pues no siempre el que corre va más lejos Muchas veces la paciencia puede más Tortuguita, tortuguita la carrera Ha dejado una enseñanza singular Pues no siempre el que corre va más lejos Muchas veces la paciencia puede más Hace mucho tiempo que se comenta Que hubo una carrera sensacional Era entre una liebre y una tortuga Y la gran sorpresa fue ese final La liebre de entrada sacó ventaja Se sentó un ratito y se durmió Pero la tortuga pasito a paso Sin apurarse al fin le ganó Tortuguita, tortuguita la carrera Ha dejado una enseñanza singular Pues no siempre el que corre va más lejos Muchas veces la paciencia puede más Tortuguita, tortuguita la carrera Ha dejado una enseñanza singular Pues no siempre el que corre va más lejos Muchas veces la paciencia puede más Tortuguita, tortuguita la carrera Ha dejado una enseñanza singular Pues no siempre el que corre va más lejos, muchas veces la paciencia puede más